El genio detrás de MySQL. Bienvenidos al fascinante mundo de las bases de datos. Hoy exploramos la historia detrás de MySQL. MySQL, la herramienta indispensable para manejar grandes cantidades de datos, tiene un origen interesante. Fue creado por Michael Widenius, un talentoso programador sueco quien buscaba soluciones innovadoras en tecnología. Junto a David Axmark, Widenius lanzó MySQL en 1995 marcando un hito. Hoy, MySQL sigue siendo fundamental para el desarrollo web gracias a la visión de su creador. Historia completa en mi canal.